Se va a entregar un bono de 900 pesos, que es el equivalente al 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Esto comprende a los jubilados y pensionados, a aquellos que cumplan con los 30 años de aporte. También incluye a aquellos que estén los aportes transferidos desde las cajas provinciales y municipales, los ex-veteranos de Malvinas y las pensiones graciables, también las pensiones derivadas de todos los beneficios estos. Así que comprende a todas aquellas personas que tengan los 30 años de aporte, no incluye a aquellos que hayan acogido, si hayan acogido alguna moratoria previsional. ¿Aquellos que tienen la no contributiva o que ya sean más de casa no van a estar dentro de lo que es este bono? Por el momento no tenemos ese dato, simplemente tenemos que son jubilados, pensionados, pensiones derivadas, ex-combatientes de Malvinas, pensiones honoríficas, retiros transitorios por invalidez, transferencias de cajas de provincias o municipales. Ellos son los que van a estar comprendidos con estos 900 pesos, se van a entregar dos bonos, uno va a ser en octubre y el otro en noviembre. ¿Y estos pagos van a ir de mitad en mitad, 450 cada uno? No, por lo menos lo que tenemos entendido y de acuerdo a la comunicación oficial, van a ser 900 pesos ahora en octubre y 900 pesos en noviembre. Con lo cual, digamos, la jubilación mínima de 2.900 pesos se va a ir a 13.800 pesos. ¿Lo van a tener en su caja? Lo van a tener en su caja, sí, por supuesto en su caja de ahorro, se hace el depósito directamente, no tienen que hacer ningún trámite adicional. ¿Y ante cualquier consulta por allí, la gente que quiera saber si es que lo tiene o no, puede acercarse a las oficinas del ANSES? Puede acercarse a las oficinas del ANSES, puede hacerlo a través de las páginas, www.anses.gov.ar o bien llamando al 130. Gracias.